Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les quiero contar que me escribieron a las redes sociales porque querían que visitara al Mini Market San Ignacio, acá en la Comuna de San Miguel, numeración 4419. Bueno, me escribieron en Instagram, me dijeron, ¿sabes qué? Yo soy vecina de la Comuna de San Miguel y el Mini Market San Ignacio tiene, pero, de todo, tiene todos los rublos. Tiene licorería, tiene verdulería, tiene productos, tiene colaciones para llevarse, empanaditas, tiene productos de limpieza, tiene hasta como una mini librería. Tiene de todo, o sea, el que viene acá se puede encontrar. Y ustedes saben que, bueno, esta semana es que queremos destacar los negocios de barrio, queremos darle fuerza. Entren nomás, amigas, no se preocupen, porque a nosotros nos gusta reconocer el esfuerzo de los negocios. Y, hola, Vanessa, ¿cómo estás? Uy, Vanessa, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy felices de estar acá, Vanessa. ¿De dónde eres tú? De Colombia. Oye, les quiero contar que, bueno, que Vanessa es de Colombia, trabaja hace dos años en tu vacancia. Sí, hace dos años ya que es en este Mini Market. En este Mini Market. Oye, le he ido súper bien, los clientes te conocen. Sí, me conocen ya. ¿Qué te piden todo a ti? Me piden todo a mí y me quieren. ¿Y tú los regalos de ahí también? Obvio, sí, de eso se trata. Bueno, Vanessa es la encargada acá, ella es vendedora acá del Ignacio, del Mini Market San Ignacio. Oye, Vanessa, lo que me gusta de acá, lo que me llamó mucho la atención, es que ustedes tienen una licorería. Sí, tenemos una pequeña licorería que en realidad tenemos de todo y eso es genial. Por ejemplo, ¿a cuánto podemos encontrar, por ejemplo, algún producto? ¿Y al que más se lleven? Al que más llevan cerveza. ¿A cuánto nos podemos encontrar? Tenemos cerveza de medio a partir de 500 pesos. ¿A partir de 500 pesos? A partir de 500 pesos. Y de 600, hay de 800 y ahí va subiendo a los precios. Y el harto vinito también, un buen vino que se puedan llevar también de repente para un regalo, para algo social. El Tarapacá, el Gran Reserva, que lo tenemos aquí. A 4,650 y 8,200. Oye, perfecto, es muy bonita esta licorería. Yo me imagino que el cliente viene harto por esto, ¿cierto? Sí, viene mucho por eso, en realidad. ¿Cuál es el producto estrella que tiene acá? El producto estrella en la licorería, el whisky. ¿Whisky eso? Sí, whisky. Oye, también ustedes me comentaban que San Ignacio, ¿cuántos años lleva acá la compañía? Lleva más de 30 años este negocio. ¿Más de 30 años? ¿Y es la misma dueña? La misma dueña. ¿Cómo se llama? Ángela. Le mandamos un saludo, Ángela, que no está, pero para que después vea su negocio. Oye, Vanessa, mira, esperamos un poquito, vamos a hacer un pequeño corte y ya vamos a conocer más de lo que hay acá en el Mini Market San Ignacio, porque está buenísimo, vamos a ver todos los productos. Tiene productos baratísimos y se mueren las empanadas que tienen. Las pisetas, todas están exquisitas. Ya volvemos. Oye, ya vamos a comentar, pero les quiero contar que esta es la parte del programa, es el momento que más me gusta. ¿Saben por qué? Porque es un momento que comparto con ustedes. Ahí va. Quiero brindar con ustedes con este exquisito Sour Birrey del Perú. Para mí es la conexión perfecta entre el sabor y el compartir con los amigos. Por eso este brindis va por ustedes. ¡Salud! El mejor consejo del día, disfruta Birrey del Perú. El Birrey de los Sour. Salud. Oye, realmente espectacular, ¿eh? A esta hora de la noche viene bien un Birrey del Perú Sour Limón y tengo por acá el Birrey del Perú Sour Mango, ¿eh? Una buena opción. Unos hielitos y estamos perfectos. Súper bien. Ya. Yo quiero el de mango. Ah, ¿tú quieres el de mango? ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Si en realidad no te he conviado, Birrey del Perú. No, pues. No te he conviado ya, pero él te va a conviar ya. Puro Celebrity France. Está bien. Vale. ¿Te gustó la nota, cierto? Sí, me encantó. ¿Entretenía la nota? Bueno, es la labor que nosotros realizamos. Recorrer los distintos tipos de negocio de barrio, de minimarket, para también destacar un poco el esfuerzo y que los vecinos de alrededor de la comuna de San Miguel estén muy contentos porque visitamos a su minimarket favorito, San Ignacio, ahí en calle San Ignacio de Loyola. Ahí en la esquinita de Ángel Guarelo. Sí, correcto. Ángel Guarelo, ¿cierto se llama? Ahí en la esquinita de Ángel. Es el sector El Llano. El sector El Llano. Exactamente. Lo conozco perfecto, mi querido San Miguel. Sí, pues si ustedes también son de San Miguel, ahí tienen toda su junta de trabajo. Así que sumamente bueno este minimarket. Oye, no solamente verdulería, barrotes, sino que también tienen como una mini librería. Que eso también es típico de los almacenes de barrios. Que los niños pierden los lápices, las gomas, las cosas. ¿Y dónde se pueden encontrar todas esas cosas baratas, fáciles de encontrar en un minimarket? Sí, bueno, eso es una buena pregunta porque me imagino que la GNC de su negocio partió en, no sé, a lo mejor vendiendo a lo mejor abarrotes, después se dieron cuenta que era importante ponerles confites y después imagínate que se caen además en librería, es porque la demanda está ahí. Eso mismo. Es como dijo el conejo Martínez, que esto se lo copio. El conejo. Dijo, los billetes ya están fabricados, lo que hay que hacer es salir a buscarlos, los billetes pasan por afuera de tu negocio, hay que ver cómo agarrarlos, así de fácil. Así mismo, Rodri. Eso. Y te quiero contar que en la segunda parte de la nota vamos a revisar un poquito ya más extenso la parte de abarrotes, la parte de limpieza, la parte de panadilla, todo un poquito con precio y todo para saber lo que usted puede encontrar ahí. Y ahí les vamos a contar después cómo tienen que hacer para escribir, para que tú los vaya a ver, para que yo los vaya a ver. Exacto, todo. Si usted tiene alguna fábrica, algún proceso artesanal, no sé qué, quería mostrarlo, cuente con nosotros, ya bien. Ale, excelente, vamos a saludar a... Ya, amigos, estamos de vuelta acá en el minimark San Ignacio con la Vane. Oye, les quiero mostrar que acá en esta repisa, por ejemplo, tenemos pastas de todo tipo, tenemos enlatado, tenemos arroz, tenemos jugos, tenemos harinas, tenemos los colados, mayonesas, tenemos de todo lo que se encuentra en los minimark, que es las sopitas, el huevo. Y miren qué bonito acá, porque acá tenemos toda un área, Lucho, lo de lo que es productos de aseo para el hogar. Oye, los precios del papel higiénico yo imagino que están súper buenos. Sí, súper buenos. Tenemos también papel higiénico por unidad, desde 200 pesos. ¿De 200 pesos? Desde 200 pesos y el pack a 1.200. El pack a 1.200, ¿cuántos vienen en el pack? Vienen cuatro. Buenísimo, buenísimo. También tenemos los detergentes que estoy viendo ahí, uno de 2.200, otro de 1.500. Exacto, súper bajo. Tenemos allá productos que son más industriales. Sí, productos industriales. Bien, en realidad se venden muy bien. Tenemos el cloro y el detergente para ropa también, súper bueno. Oye, pasemos por acá, porque, permiso Lucho, pasemos por acá, porque esto es lo que a mí más me gusta, lo que les quiero mostrar. Ay, ¿se acuerdan de ese olor como a mazandería? Hace como olor a comida rica, hace como, con el negocio de barrio uno camina, siento ese olor como a pancito. Eso se siente acá. Mira, tenemos las pisetas, tenemos los pasteles, tenemos los alfajores. ¿Eso, dónde los hacen estos? ¿Acá? Son productos fabricados acá. ¿Son productos fabricados acá? Sí. ¿Todo esto lo hacen acá? Hacemos acá, todos. Hay pay de limón, hay... ¿Tiene como pay de limón? Sí. 800. Un cachito con manjarra, ¿cuántos? 800. ¿Qué rico? O sea, tienen pastelería y la hacen acá mismo, ya. Oye, pasamos por acá, porque otra cosa que me gusta mucho que tienen ustedes es que tienen como una mini librería. Yo imagino que la gente del barrio, en tipo marzo o cambio de semé. No, en realidad se venden todos los días. No falta el niño que pierde el lápiz, que pierde el borrador, todo. Que pierde el cuaderno. El cuaderno. O sea, ya, vienen a comprar todos los días. Y qué bueno que un almacén de barrio tenga un tipo de mini librería, porque es súper necesario. También son parte del canal tradicional, parte de los mini market. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 9. Y los domingos, de 9 de la mañana a 8 y 30 de la noche. Tú me decías, 30 años de historia. Ustedes ya tienen una clientela completamente fidelizada. Los conocen, ¿cierto? Los conocen. Clientes que llevan también como 30 años comprando que en el mini market. El negocio, las personas que vienen al negocio, ¿van a ser atendidas por ti? Por supuesto. Todas las tardes me encuentran aquí. Y más encima es colombiana, tiene todo el sabor. Tiene todo el sabor para atender toda la calidez, toda la sabrosura, todo el cariño. Ahora una invitación a la gente que venga acá al mini market de San Ignacio, que los vaya a atender tú con mucho cariño. Por supuesto. Les invito a todos a que vengan al mini market de San Ignacio y acá estaremos para servirles con mucho cariño. Mira qué ternura, ¿cómo no van a querer venir? Aparte tienen de todo. Ya, amigos, San Ignacio 4419, ¿verdad? San Ignacio 4419, acá en la comuna de San Miguel. Un negocio de barrio. Necesitamos destacarlo y lo quisimos destacar acá junto con Vanessa. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el estudio. Ya lo sabe, todo el mundo nos vamos a ir al mini market de San Ignacio. Vamos a comentar, pero les tengo un buen dato hasta ahora y un buen consejo. Queridas amigas, amigos, nada más glamuroso y refinado que nuestro Celebrity France, un espumante francés de calidad superior, que te hará redescubrir el sabor de la calidad en sus exquisitas variedades. Brut y Brut Rosé. Porque ustedes saben que no es lo mismo tomar cualquier espumante que disfrutar un espumante francés. Bueno, déjate seducir por lo mejor de Francia. Celebrity France, el espumante francés número uno en Chile. Lo tengo por acá. Acompáñenme. ¿Cómo estamos, Ale? Bien. ¿Tú, Rodri? Oye, me gustó el mini market, San Ignacio. ¿Te das en cuenta que? Sí. Oye, full surtido, full de todo. Sí, full surtido porque ellos... Es como el concepto de mini market. No es el concepto como de almacén de barrio, sino que ya de mini market, de un mini mercado. Porque abarca la parte de licorería, botillería. Ah, tienen patente de alcohol y bien. Sí, tienen patente de alcohol y abarca la parte de limpieza. Productos sumamente baratos. Abarca la parte que los hacen allá mismo. Panadería, pastelería. Productos, por ejemplo, como las piscetitas, todo eso, producto para llevar. Y también los típicos productos, los amarrotes, todo eso que nos sacan del paso en el día a día en la comuna de San Miguel, la comuna donde se formaron, por ejemplo, los prisioneros. Oh, ¿es sí? Está la casona... ¿Eran del colegio San Miguel? Sí, po. Está la casona... ¿De la Andrés Bello? El Richard no sopló. Es que el Richard es loco con los prisioneros. Está la casona Súber Casó también. Y están los prisioneros ahí en el Etacox, también ahí en la cárcel de... Exactamente, están los prisioneros. Está bien. Oye, buenísimo ya. Oye, la postal de San Miguel son 107.000 habitantes de una comuna que cada vez tiene un boom inmobiliario y cada vez más ahí ponen los negocios mínimos, los almacenes. Ale, si quiero que tengo que hacer, yo tengo mi negocio y quiero que me vaya a ver. Pero sumamente fácil, pues, Rodri, tienes que escribirme a las redes sociales de nuestro programa de Mercado Mayorista TV. Acá, este número que está acá, también nos puede escribir nuestro número de WhatsApp y sigan las redes sociales como Mercado Mayorista TV en Instagram y en Facebook, Mercado Mayorista TV. Así mismito. Oye, y nuestro canal de YouTube, fácil. Ingresan a YouTube, Mercado Mayorista TV, se suscriben y así les va a llegar todo el contenido de nuestro programa. Datos muy útiles para tu negocio. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya continuamos en este capítulo de Mercado Mayorista TV aquí en Telecanal. Muy bien.